La Asociación Argentina de Veterinaria Equina, la AAVE, es una entidad sin fines de lucro y nos decían, nuclea a profesionales, a médicos veterinarios, asesores, gente vinculada con la actividad que tiene que ver con el equino, arraigada desde siempre en el campo y por supuesto en la ciudad. El caballo, Carlos Dodera, forma parte de la tarea, de la relación cotidiana del hombre de campo, pero también tiene vínculo directo con la ciudad. Sí, sin duda, Antonio. La verdad que piensan que gran parte del desarrollo de esta actividad es en el campo, pero los escenarios más vistosos, sin duda, están relacionados a las ciudades. Esto nos llamo tanto los hipódromos como el campo argentino de polo, los campeonatos de polo, que también nos posicionan en el mundo, así también como los concursos de salto. Todo eso normalmente se hace en centros urbanos y son un poco la vidriera o lo que se termina de mostrar de todo el trabajo que se realizó durante el año en el campo. Además de presidente de la AAVE, Carlos, vos sos director del Hospital Trígada, allí en Pilar, que tuvimos el gusto, por supuesto, de conocer y de filmar oportunamente, junto con tu esposa, tienen allí también un centro de equinoterapia, como lo decíamos en el primer bloque. ¿Ustedes están trabajando allí? Mira, Antonio, nosotros desde que empezó esto recibimos nada más que urgencias en el primer tiempo y la verdad que con eso pudimos de alguna manera mantener el estándar de trabajo con las restricciones lógicas de, como decía Marcelo, de tapabocas, distanciamiento, todas esas condiciones que hacer venir a la menor cantidad de gente posible con cada caballo que tuviese alguna urgencia. Así que dentro de todo, al ser un centro de recepción de emergencias, seguimos abiertos. La parte de actividad de equinoterapia no, como te contaba antes, pero la parte de hospital, sí. Y, claro, recurrimos ahora a Marcelo Otero, porque él está en el servicio veterinario del hipódromo argentino, allí en Palermo. ¿Están inactivos? Sí, Antonio, sí, sí. Ya desde que se corrió después del... No quiero decir una fecha que no es clara, pero después de que se corrió el Gran Premio Latinoamericano, las carreras están totalmente suspendidas y solamente se mantiene dentro de, no solamente en Palermo, sino en San Isidro y en La Plata y en todos los hipódromos del país, se mantiene solamente lo mínimo y básico para que los caballos tengan un... Mantener el estado de salud de los caballos. Eso es lo único, la única actividad que se desarrolla hoy en los hipódromos. Y, ya te digo, lamentablemente pedimos a las autoridades que consideren la vuelta a la actividad de toda la actividad hípica en general y del turf en particular. Los caballos se siguen entrenando, los jockeys, el personal que trabaja, ¿tiene algún tipo de actividad o también eso está suspendido? No, no. Es decir, las diferentes caballerizas han determinado el trabajo por turnos, por días. Hay caballerizos que vienen unos días, otros días, el personal del hipódromo también. Es decir, alternan a lo largo de la semana para que esto se siga manteniendo, sobre todo pensando exclusivamente en que el caballo tiene que seguir, el caballo deportivo, como hablábamos al principio, tiene que tener una actividad básica dentro de su rutina diaria. Carlos Dodera, la AVE, la Asociación Argentina de Veterinaria Equina, es una entidad sin fines de lucro. Bueno, ustedes tienen una misión, evidentemente entre tantas, marcar un poco la agenda de una actividad que realmente es convocante. Nos hablaba Marcelo de puestos directos e indirectos que rondan los 400.000 en la Argentina. ¿Cómo es el futuro? ¿Cómo ven ustedes el porvenir en función de esta realidad? A ver, yo creo que también en estas situaciones extremas se puede vivir con oportunidades. En este caso la oportunidad es que la sociedad reconozca esta industria. Es decir, por ahí siempre el caballo se lo ve aisladamente como algo más elitista. En realidad es una industria agropecuaria, con una base agropecuaria, con un potencial de exportador, porque todas las razas pueden tener un camino de comercialización con exportación. Entonces es que la gente empieza a reconocernos, la sociedad reconozca la industria de caballo. Ese sería un poco nuestro objetivo. Cuando vos hoy preguntabas la situación hoy en el campo. En el campo los caballos siguen comiendo, las aguas siguen pariendo. Ahora empezó la temporada de apariciones en la pura sangre de carrera. Empiezan los remates. De alguna manera se están tratando de manejar online. Los caballos de polo se están preparando para venir en la temporada grande. Y ya tendría que arrancar. Si todo esto es un motor de una industria que está en el campo, pero que la sociedad simplemente ve la parte que se expone en la ciudad. Pero lo más importante creo que nosotros, desde nuestra asociación, que teóricamente es directamente para fines científicos, hoy también nos toca un poco ser parte de esta industria y que colaborar con que la sociedad nos reconozca a este sector productivo del país. Y creemos que tiene tanta tradición y tanto éxito, porque productivamente realmente para haber logrado estos estándares internacionales porque se hace y de muy buena manera. 3.600.000 caballos es el stock en la Argentina. Y nos dicen que la cría de sangre pura de carrera, el famoso SPC, representa el 8.7% de la producción agropecuaria bruta. Datos que se suman a los 400.000 empleos directos e indirectos. Urge una solución para el sector en función también de la actividad en el campo y en la ciudad. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!